Ay, me dan un S y cuando ya estoy grabando clip Y viene por mí cuando el diario estaba por allá y no te dice No mames gorito Aguanta se me tome un mochim No tome un mochim No tome un mochim Lo tome un tome Si, se fue por allá con la mano Lo, 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 lo Uy, casi Ya no vamos a ver La, 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 la Estoy a vecino a otra inquilina, cierre, no me acusa, eh, no me acusa, eh, no me acusa, eh, no me acusa, eh No, 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 no Ah, tu me tomaste verga La, 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 la Ahí va, ahí va, ahí va Más piso Es que el puto control no me venga Es que el puto control no me venga Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va el lujo Nada, wey Ejate, me lo han matado, me veo cuando paso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, 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 no Perdón, perdón, perdón Me vas a poder, web, de todos, me vamos a sacar a la puto control, venga, que a mi no caja, a punta de la mano Oh Aguanta 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 Aguanta